El príncipe Harry habla abiertamente de los rumores sobre su divorcio de Meghan Markle. El príncipe Harry y Meghan Markle se enfrentan desde hace tiempo a constantes rumores de crisis sobre su matrimonio. Un asunto que resurge cada vez que alguno de los dos acude en solitario a cualquier acto público y que sucede más a menudo de lo que se piensa. Con todo, parece que los duques de Sassix están acostumbrados al chisme y se lo toman un poco a broma. Eso es al menos lo que se desprende de las últimas declaraciones realizadas por el príncipe Harry en su último acto público al que acudió, como viene siendo costumbre, solo. Un evento organizado por el New York Times en el que no atacó a la prensa, pero sí cargó contra aquellos que difunden bulos o rumores. El príncipe Harry dijo que, según lo que cuentan y leen algunos canales, hemos comprado o nos hemos mudado de casa diez o doce veces. También recordó que, aparentemente también nos hemos divorciado unas diez o doce veces. En este sentido, y aunque se muestra firme e incluso bromea con los rumores de divorcio, el príncipe Harry no oculta que todo esto les afecta. He visto historias escritas sobre mí que no se basan exactamente en la realidad. He visto historias sobre miembros de mi familia, amigos, extraños, todo tipo de personas, recuerda el príncipe Harry. Y resta importancia a los rumores de crisis matrimonial afirmando que, cuando creces en ese entorno, te cuestionas la validez de la información. Recordemos que ya en mayo del año pasado el Daily Mail publicaba un extenso artículo en el que vaticinaba el divorcio entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Una noticia sorpresa que llegaba justo después de su posado en una alfombra roja en Nueva York. La pareja reaparecía entonces tras meses sin hacer vida pública y se mostraba feliz y encantada ante las cámaras. Una prueba que muchos interpretaron entonces como clara de que su matrimonio no estaría atravesando ninguna crisis.